El próximo domingo 20 del mes en curso, miembros del Partido Reformista Social Cristiano realizarán una asamblea nueva vez para elegir su directiva. Así lo informa la dirigente y vicealcaldesa en este municipio, Mercedes Osorio. Lo que pasa es que el Tribunal Superior Electoral anuló la asamblea que se había realizado en marzo. Entonces nosotros tenemos que cumplir la orden del juez y vamos a celebrar una nueva asamblea y para dar ya el fin a este proceso de litis judicial contra la institucionalidad del partido para iniciar el proceso de reorganización y comenzar a trabajar y tirar la militancia a la calle en búsqueda de los votos que necesitamos para alcanzar el poder y resolver los grandes problemas que tiene todavía el país y que dejó el doctor Joaquín Balaguer insoluto. Mercedes además ofreció su postura ante las primarias abiertas. Narra que tuvieron un resultado negativo cuando se aplicaron en el partido años atrás. Bueno nosotros lo que entendemos es que no debe estar en una ley adjetiva, en una ley orgánica porque cada partido debe ser la persona, la institución que decida de qué manera, de qué modo, cuál modalidad utilizar para elegir sus candidatos. Y el partido reformista incluso lo tiene dentro de sus estatutos como una de las modalidades dentro de las que puede elegir para elegir sus candidatos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.